Informando a toda la población de que el día de ayer tuvimos la segunda jornada de cuarentena en nuestra ciudad. Gracias a Dios tuvimos también que destacar la participación positiva de nuestra población, la cual se desplegó prácticamente a sus domicilios. Sin embargo, existe gente denuente a esas disposiciones que de repente no fue informada y no hace conciencia de la gravedad de este virus que nos está amenazando. Tuvimos que arrestar a 37 personas, 14 de ellas fueron arrestadas en un bar clandestino. Coordinamos nuestras actividades con la Intendencia Municipal para que se apliquen las leyes municipales frente a este atentado también contra la salud pública. Y el resto de los detenidos fueron arrestados en diferentes arterias de la ciudad. Muchos de ellos también en estado de ebriedad. Recomendamos siempre a la población que esta actividad es para preservar la salud de toda la población. Todos tenemos que participar, todos tenemos que respetar el derecho a la vida de los demás. En consecuencia, tenemos que ser consecuentes con nuestra conducta de aportar positivas novedades que hemos podido... Perdón, estábamos en 37 detenidos. También tenemos, hemos retenido 10 movilidades. Igual los conductores fueron conducidos al arresto correspondiente. Hoy por la mañana se les está entregando sus movilidades en la dirección departamental de tránsito. Recomendamos a todos los conductores... Gracias.